Paralelamente a la promoción hace ocho años de su libro Diario de una ninfómana, Valerie Guitasso pasó de ser una mujer anónima a un rostro conocido en los medios de comunicación. Entrevistas, colaboraciones en televisión, más libros. Es el camino de prostituta de lujo a estrella de la televisión. Relaciones ambiguas con presentadores y colaboradores, el otro lado de la fama, pero a la postre. Cómo Valerie se ha ido buscando su sitio bajo los focos y frente a los micrófonos. Hoy en Periodista Digital tenemos el placer de charlar un ratito con Valerie Guitasso, que nos presenta su diario de una mujer pública. Bueno Valerie, un placer tenerte aquí de nuevo en Periodista Digital. Gracias Miguel, un placer para mí. Una cosa, ¿ya duerme mejor por las noches? Porque en su libro reconoce que después de aquella noche de San Jordi, es usted un poco insomne. Sí, bueno, la verdad es que soy, como pongo en mi libro, la insomne de los callejones oscuros, efectivamente. No, la verdad es que no duermo mejor. Me siento mejor, pero no duermo mis ocho horas. Ah, eso para usted es fundamental. Para mí es fundamental, pero al pasar del anonimato a ser una persona popular, entre comillas, pues es lo que manda el mercado. Y además cuentan este diario de una mujer pública, que es un diario escrito paralelamente cuando estaba promocionando el libro del diario de una ninfómana, que, bueno, a través de ese libro entró en los medios de comunicación, colaboraciones, entrevistas. Y al principio del libro llama la atención porque de forma bastante taxativa dice nunca he vendido mi cuerpo, he alquilado mi saber hacer sexual. ¿Por qué tanto recelo? Tan difícil es entender eso. ¿Ha tenido que justificarse muchas veces? No es justificar, yo entiendo que me pregunte esto, no es justificar, sino que es explicar una y otra vez, porque a mí me da la sensación que la gente cuando opina sobre el tema de la prostitución está siempre haciendo un falso debate, es decir, está bien o está mal, es decir, siempre es desde el juicio moral. Y yo estoy intentando desmoralizar siempre. Y para desmoralizar, cosa que es muy difícil porque vivimos en sociedad, obviamente, para desmoralizar, pues cambio los términos, es decir, vender su cuerpo, ¿quién vende su cuerpo? Yo me voy a ver a un abogado, le pago sus honorarios, no me llevo al abogado debajo del brazo. Lo que pasa es que hemos sacralizado tanto los genitales que parece ser que el haber tenido, pues el tener que pagar a una chica, pues significa que esta chica le pertenece a la persona que ha pagado y no es así para nada, ¿no? Puede parecer una justificación. En el fondo es siempre luchar contra el estigma y contra un tema que creo que necesita profundizarse más y ir hacia la buena dirección, no entre es blanco o es negro. Claro, no en el tabú, no movernos en el tabú, en la concepción moral del tema. Efectivamente. En el libro, sobre todo, también nos cuenta pues como una persona que publica un libro se mete en una vorágine de medios de comunicación, entrevistas, programas y la verdad es curioso porque su primer intento de colaboración en un programa salió un poco mal, con un rechazo en Crónicas Marcianas, tanto por su parte como por la de ellos, ¿no? ¿Cómo fue aquello? El día que le llaman y le digan, bueno, ¿quiere usted venir a Crónicas Marcianas? Sí, fue una cosa, claro, Crónicas Marcianas, yo miraba el programa desde mi anonimato, desde el sofá de mi casa y veía y decía, hay que reconocer que Javier Sarda es un crack. Ahora, el programa es terrible, es horroroso. No le quita mérito a Sarda porque ha sabido dar a la televisión lo que, bueno, pues había un hueco para esto. Cuando yo saco el diario de una ninfómana, soy consciente de que puedo ser carne de cañón. Carne de cañón para ciertos medios, entre otros, pues este tipo de programa televisivo. Y entonces mi editorial recibe una llamada y me dice, Valeri, Sarda quiere que vayas al programa. Y yo digo, lo siento, es que no voy. No voy porque me van a comer. No tengo ningún tipo de experiencia. En esas mesas de debate, ¿no? Usted lo que quería era un cara a cara con Javier Sarda. Sí, sí, como hacía al principio de Crónicas. Sí, que hacía una entrevista, una persona y tan tranquilo, ¿no? Efectivamente, hacía una entrevista, incluso, bueno, sabiendo que podía ser una persona quizás difícil de gestionar durante la entrevista. Pero, bueno, me parecía muy interesante. Ahora bien, me dijeron, no, no, tienes que estar con colaboradores. Y yo pensé, pero que voy a pintar yo allí, hablando en plata, ¿no? Y dije que no. Y luego, curiosamente, el guionista dijo, no, es que Valeri no representa el perfil de persona que buscamos. Porque ya me imaginaba yo con las pancartas detrás de mí, o en el público, porque una se monta toda su historia. Diciendo, bueno, aquí está la ninfómana, o aquí está. Y esto era, yo tuve mucho miedo. Yo no voy de víctima nunca, pero tuve mucho miedo, sobre todo porque querían la exclusiva. Sí, querían ser los primeros en tenerle en su plato, pero bueno, no le hizo falta crónicas marcianas, está claro. No, no, no. Quizá el momento más duro de esa promoción fue aquellas llamadas amenazantes que recibía en su casa. No sé si es un episodio, por suerte, ya pasado. Afortunadamente, es un episodio pasado que ha durado muchos meses y que culminó con una persona absolutamente fanática que me seguía por la calle y que luego me mandó una serie de mensajes absolutamente terribles. Eso es la otra cara de la fama. Claro. La gente piensa que, claro, mucha gente me para en la calle y me dice, Valeria, es que has hecho un bestseller, debes estar, pues, debes tener mucho dinero, debes estar muy feliz, debes estar... Lo que no saben es que hay otra cara y esta otra cara, la verdad, es que la viví de manera muy personal. Soy una persona muy apasionada, me entrego mucho en las cosas. Entonces, me es muy difícil tomar distancia y el recibir llamadas que yo creo que venían de aquel maltratador con quien estuve y que explico en el diario de una ninfómana. Luego, pues, quizás gente de su entorno. Luego, esta chica que me perseguía. Luego, estas amenazas de muerte. ¿Por qué? No todo el mundo que saca un libro le pasa eso. Efectivamente. Tal vez por lo que cuenta usted en el libro, es consciente de que puede levantar susceptibilidades. Yo estoy convencida que por el querer ser libre de contar un episodio tan delicado como es el hecho sexual humano, en este caso el mío, pues hay gente que no lo soporta porque hay gente que lo ve como algo absolutamente indecente. Cuando yo siempre he dicho que me parecía más decente lo que hacía yo, es decir, escribir. Y contar esas experiencias. Y contar esas experiencias. Y contar esas experiencias que hacer un culto populista a la violencia en los medios de comunicación y otras cosas, ¿no? Pero bueno, hay gente que tiene esta escala de valores y curiosamente suelen ser, no se puede razonar con estas personas. No, 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 claro, claro. Pero ya está usted curada de espanto, solo ha sacado este libro, Diario de una Mujer Pública, que también, bueno, no sé si se habrá pasado por la cabeza que podría volver a suceder algún episodio tenso, ¿no? Sí. Yo creo que soy un poco masoquista. Si no le llevo con lo que pasó con el anterior, vuelve con este, ¿no? No, no, ya estoy curada de espanto porque si no, no hubiese, tiene, obviamente es un libro paralelo, un diario paralelo. Sí, sí, es escrito en el momento en el que estaba promocionando lo anterior. Que tiene la genuidad del diario en comparación con mis libros más, pues, más, que he sacado hace poco o hace dos años. Sí, sí, que eran más ensayos, ¿no? Exacto. El diario que cuenta mis experiencias en este caso, pues, es mucho más sincero, más creíble, más... Y por esto, efectivamente, no pensaba publicarlo. Luego, cuando dije, oye, ¿por qué no? Porque ya estoy curada de espantos después de 11, 12 años atrás. Lo que pasa es que, obviamente, he tenido que cambiar los nombres. Sí, sí, bueno, pero eso es algo comprensible, ¿no? Porque en mi diario aparecía, pues, la creme de la creme. Bueno, pero está la experiencia, que al final es con lo que nos quedamos que dar. Su acupuntor, José, creo que se llama, le dijo una vez que había construido a su alrededor una fortaleza para protegerse. ¿Sigue siendo tan celosa de esa protección o ya ha abierto la puerta y ha empezado a salir? Yo he entendido esta fortaleza que había creado, se refiere a... Bueno, yo trabajo mucho en mi cuarto y entonces tenía la manía de rodearme de libros, incluso en la propia cama. Ah, o sea, que la fortaleza era una cosa física de libros, ¿no? Era física, sí, sí, era física también, era más bien simbólica en el sentido de que, por ejemplo, pues, no dejaba entrar así a la gente, así como sí. Luego, incoherentemente, hice llegar a algunos periodistas a mi casa. Grave error, pero bueno. Esta fortaleza la entendí, sigue habiendo más libros que nunca, pero al menos sé quitarlos de la cama cuando hace falta, antes no. ¿Cree que los hombres cuando la conocen piensan que es usted más accesible que las demás mujeres? No, 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 no he querido decir esto. Digamos que me he topado con algunos hombres que pensaban eso. No, no, que algunos hombres, que algunos no, 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 no de forma general, ¿no? De forma general, no. En general, lo que suele pasar es más bien al contrario, suelo dar mucho miedo. Cosa que me llama mucho la atención porque yo soy una persona muy asequible, es decir, yo no suelo ser una persona distante, al contrario. Pero quizás es porque piensan que al haber vivido muchas historias, pues, a lo mejor soy una mujer muy, muy experimentada, que tampoco lo soy, porque cada día descubro cosas. Y que, bueno, pues, pero sí que ha habido algunos ejemplos, que son ejemplos, no es en general, como bien dice Miguel, durante los cuales, bueno, pues el estigma me pesaba ahí como una oreola, pero eso es normal. Usted lo ha dicho, tenía que pasar por eso. Tenía que pasar por eso. Lo pasé mal, pero también, pues, aquí estoy. Más reforzada, ¿no? Y con un nuevo libro, Diario de la Mujer Pública. Con un nuevo libro. ¿Qué tal fue la experiencia de trabajar con Antonio Salas? Fue maravillosa. Antonio Salas fue un reto para mí como posible novio, lo digo así de claro, porque es un encanto de persona. Pero claro, Antonio Salas tiene una vocación más allá del amor, más allá de todo, y que es, pues, hacer periodismo de investigación. Y somos muy amigos, pero con Antonio Salas, pues, no pasó absolutamente nada. Claro, sencillamente, yo le ayudé cuando hizo el año que trafiqué con mujeres, y eso que no tenemos las mismas ideas, él está absolutamente en contra de la prostitución, es un abolicionista, mientras yo estoy a la otra punta. Pero la experiencia fue muy buena porque, ¿cómo puede ser? A mí me llamaban valiente. ¿Por qué? Por haber escrito Diario de una ninfómana. Y yo me estoy encontrando con un chico que es capaz, por mostrar lo que hay realmente, que se hace pasar por un skin, que se hace pasar por un mafioso que va a comprar niñas en Chiapas, que luego sacó el palestino. Conocía la historia. ¿Tu trabajo más arriesgado, infiltrarse en las redes de yihadistas? Cuando él, él me lo dijo, yo dije, mira, tú sabes lo que haces, además, pero bueno, y de hecho tuvimos muy pocos contactos, yo no me atrevía a llamarle, porque no sabía dónde estaba, a lo mejor está en Afganistán, pero no, tenemos muy buena relación, quizás escasa, porque yo creo que Antonio Salas está casado con su profesión, y me parece fenomenal, la que se montó la película fui yo. Digo las cosas como son. Me gustan los chicos que tienen esta parte mala, este puntito canalla, pero canalla para luego hacer el bien. Otra cosa, luego llegaron ya las colaboraciones en programas de televisión, y cuenta un caso que roza la comedia de enredo, en el que, estando en un programa de colaboradora, se hace amante del presentador y el productor le anda detrás, celoso, queriendo acercarse a usted. En esa situación de uno en la cama, al otro detrás, llamando en el hotel, bueno, no pienso, ¿quién me manda a mí meterme en estas historias? Yo sola. No había ningún responsable, no había ningún responsable, porque además no hubo ninguna coacción, yo además lo explico bien en el libro, es decir, que efectivamente el presentador de este programa fue amante mío, después, después, como decía un amigo mío, nunca firmes un contrato, nunca te acuestes con alguien que te quiera contratar sin haber firmado el contrato antes, pero bueno, en este caso fue, bueno, fue de mutuo acuerdo, después de haber firmado el contrato. Fue una, yo lo pienso, digo, bueno, Valery, tú debes estar adicta a la adrenalina, y es muy probable, de la misma manera que Antonio Salas tiene esta necesidad de estar jugándose la piel cada día, pues era una situación muy complicada, porque teníamos que, bueno, bueno, el productor, el productor, que era quien mandaba, además, y el productor, pues yo no sé si se enteró, es que no, la verdad es que no quiero ni saberlo, cuando lo pienso, digo, bueno, sería ahora, obviamente, pondría mucha distancia, ¿no? Pero fue una cosa muy curiosa, y es verdad, es verdad que yo desde mi ingenuidad, a pesar de haber pasado por la prostitución, al meterme en los medios de comunicación, pues era, había aprendido mucho en un lado, pero sabía poco en el otro, ¿no? Y entonces, bueno, pues caí en esta trampa que me puse yo misma, sin darme cuenta de que, bueno, era de una ingenuidad tremenda, y que me podía costar muy caro, pero bueno, pasó, y luego, pues cayó por su propio peso, es decir, que luego, pues, no tuvimos más relación, y mejor. Y además, en el diario lo cuenta toda la historia, paso a paso, claro, día a día, prácticamente. Sí. Otra cosa. Era también, creo, todavía la erótica del poder que me estaba persiguiendo. ¿Ya no le persigue la erótica del poder? No, para nada. ¿Cuándo dejó de perseguirle? Dejó de perseguirme hace casi siete años, cuando conocí a mi novio. ¿Es un hombre sin poder? No tiene ningún poder, no tiene nada de dinero. Es decir, hasta un famoso me dijo un día, eres tonta, Valery, te tendrías que casar con un hombre con mucho dinero y que fuera famoso. Digo, ¿por qué? Si me gusta esta persona, si yo no me muevo por dinero, es que otra vez el estigma, ¿no? Sí, 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 pero bueno, lo importante es que usted sabe con quién está. Efectivamente, sí. Permítame que le haga una pregunta, si cabe un poquito más personal. Dice en el libro, en repetidas ocasiones, no quiero volver a casa sola. No sé si es porque le obsesiona la soledad o el hecho de volver de una fiesta de una noche sola a casa, lo ve como si fuese una especie de, no sé, de derrota, ¿no? Esto que nos pasa algunos a veces, salimos de copas y de, hostia, volver solo, ¿no? Sí, más que nada yo tenía miedo, bueno, a la soledad conmigo misma, efectivamente, por lo de diario de una ninfómana que en el fondo me estaba... Fue un tremendo regalo que me hice a mí misma y que mi editorial me hizo en el fondo, porque no es fácil publicar un libro así. Pero por otra parte, reconozco que pasaba muchas noches agitadas. Entonces, para agitarme y arrugar sábanas, mejor hacerlo con alguien, ¿no? Pero sí, había mucho miedo. Yo soy una persona tremendamente visceral y entonces doy mil vueltas a la cabeza. Y al principio, pues el aceptar todo lo que estaba pasándome no era fácil. Tenía una gran ventaja. No me cogió muy joven. Porque si a lo mejor me pasa a los 20 años, yo no sé lo que pasaría ahora mismo. Es decir, tuve la gran suerte de ser una persona ya adulta, madura, a pesar de que, pues, hay cosas que pueden rozar la inmadurez a veces. Pero eso es lo bueno de poder seguir jugando siendo adultos, ¿no? Quizá las experiencias por las que pasó, el trato de iniciar con la prensa, sus relaciones con el mundo de la televisión, con gente de la televisión, claro, lo hubieran pasado igual, pero ella era más adulta, ¿no? Sí, 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 completamente. Yo ya, bueno, ya sabía poco a poco al conocer lo que pasaba, al conocer poco a poco el mundo de la televisión, sabía dónde podía ir, dónde no podía ir. He visto que el mundo de la televisión, en general, salvo donde colaboro, es una gran falacia. Hay programas magníficos. Desgraciadamente no tienen la audiencia que se merecen. Pero todo este glamour que aparentemente rodea a la gente que sale en la tele es absolutamente falso, absolutamente falso. ¿Por qué? Porque es que no es así, no es así. Se pasa muy mal, hay mucha competencia, yo lo digo sin ningún tipo de problema. Hay que estar absolutamente disponible para ciertos programas, incluso con contratos que no son exclusivos. Le pueden poner a uno en la calle sin avisarle, pero una no se puede ir si ya no quiere seguir. Es decir, que realmente lo que ve la gente no es. Evidentemente la televisión es un espectáculo, no lo olvidemos. Por lo tanto, no puede seguir siendo lo mismo detrás. Sí, no puede seguir. Lo que pasa es que yo me llevé un chasco tremendo. Es más, no tengo ningún amigo en la tele. ¿Pero sigues colaborando con medios de televisión? Estoy en televisión, estoy en la radio también. Lo que pasa es que afortunadamente estoy en medios donde yo he querido estar y donde somos como una familia. Y eso es muy bonito. Me ha costado, me ha costado muchos años. Pero al menos estoy haciendo lo que me gusta realmente. Bueno, no he ido por el camino fácil de los medios de comunicación, ¿no? Podría haber aprovechado... Seguro que le ofrecieron al principio muchísimas cosas. Mucho, mucho. Y no he querido, justamente no quería frivolizar con mi experiencia. Y sabía perfectamente lo que quería a pesar de mis dudas, de mis miedos. Pero sabía que no quería hacer ciertas cosas. Se me han propuesto muchas cosas, las cuales he rechazado. Eso ha supuesto para mí esperar más tiempo, pero al menos ha valido la pena realmente. No es fácil, porque es muy tentador, muy tentador. Tenemos siempre este lado egolatra. Y entonces cuando a una le proponen ciertas cosas... Pero usted lo ha dicho, le ha pillado con una edad... Exactamente. Porque a veces veo... Sí, veo gente muy jovencita. Digo, Dios, yo creo que se está metiendo demasiado en esto. Pero bueno, problema de ellos, desgraciadamente. Pero ya se sabe que conmigo no puede pasar. Porque yo tengo las ideas muy claras y sé cómo funciona.